Un tráiler más, un tráiler más de 40 de los últimos tres años. Estoy muy, muy, muy molesto, muy, muy molesto, amo a mi país, amo, amo a todo lo que me ha dado. Es un país de gente buena, pero llena de hijos de su puta madre, ¿no? Doy empleo a más de 300 personas. Tengo una historia, este, de la cual me siento muy orgullosa, que ven desde abajo. Desde vender hamburguesas y empanadas en las esquinas y en las universidades para poder pagar mis estudios. Ya estoy hasta la madre, hasta la madre de la puta inseguridad de mierda, de vivir un país sin ley. De vivir en una sociedad donde la gente que tratamos de hacer las cosas por la derecha somos los más pendejos. Y los putos rateros que hoy me chingan un puto tráiler de veladora. Que le iba a entregar al cliente más importante que tengo en Puebla. Que con eso iba a pagar las rayas. Llevo dos meses cerrado, dos meses parado, sin poder trabajar. Saco un tráiler de mi inventario para poder pagar las rayas. Y le pago el 100% a mis empleados. Y a la gente que trabaja conmigo. Me lo roban, hijos de su chingada madre. Es difícil, México. ¿Cómo vas a ser empresario? Es más fácil ser ratero. Autoridades, hagan algo. Compartan este video. Es imposible trabajar así. Está cabrón. Es difícil.